De bonsai de Guadalajara, con el tema de curamas y lajas como macetas para bonsais. Lo va a dar una persona muy especializada en eso, y que es el presidente honorario, porque es de los fundadores, el doctor Blancarte, el amigo Blancarte, pediatra. Entonces, eso es lo que me animo a aprender a hacer esto. ¿Cuánto pesa eso, Mario? Pues pesa unos 20 kilos. ¿Y esto? No, esto pesa, yo creo que... ¿Un cuarto? ¿Qué es tu gran? Esa es la idea, porque hay una... Aquí estamos los asistentes que hemos llegado hasta ahorita. Somos más de 46 que es socios. Todos los domingos en el parque, el caldo nos reunimos. El problema que tuve es que cuando acorré ayer se soltó la lluvia, estaba yo trabajando en la canaza, y se me mojó la figuera de vidrio, se me mojó todo, no geló en la forma que debía hacer. En fin, pero bueno, aquí estamos. El problema que vive en el campano, se llama... El mazai, porque no lo hago así, así ya no hay dos datos de... ¿Cómo que sí? Bueno, tiene un... No es un vento, mi vuelo, lo dicen. Les repito que nos quedan comenzando ahorita, a vernos. Estamos transmitiendo desde el parque al caldo, todos los domingos, nos reunimos de 10 a 1, para el dar clases, recibir clases y practicar. Este es como elaborar árboles de bonsai. Es el club de bonsai de Guadalajara. Y aquí está con nosotros ahorita el Dr. Ramiro Brancarte, pediatra, jubilado, jubilado, perdón, expediatra, de LIMS. Y ahorita está dando la clase porque él sabe mucho, él es fundador del club de bonsai de Guadalajara y es presidente honorario. Me va a enseñar cómo hacer los curamas. Voy a dejar de hablar un momentito para que vean cómo lo va a enseñar. Que la doblas, ahí mira, ahí todo el chueco que pueda quedar. Este, y dejas partes levantadas donde pones anclajes para que los arbolitos te va a enseñar y no tenga problema para que se mantenga en su lugar. Entonces, el problema es, ahorita van a ver cómo, pensé que se hiciera todo aquí, pero lo reciba a tardar. Y como está gelando por la humedad y la mojada que se me dio de la fibra de vidrio, Dejé un pedazo nada más, sin fibra de vidrio, para que vean cómo se procesa. Aquí tenemos el, ¿cómo se llama? La resina. Aquí el acelerador, ¿sí? Este para quitarnos, porque luego se te pegue en las manos, es primer. Y, entonces, aquí, tenemos una cantidad aproximada. Y vamos a ver el espacio que vamos a hacer. Ah, después que ya hayamos terminado con esto. ¿Verdad, viste? Le damos otra pasada con ya. Y, entonces, aquí traigo, este, arena, tierra de, 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 de olivero. Entonces, lo único que se hace, antes de que quede, este, le avientas encima a el cemento. ¿Verdad? 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 No puedo pedir que me den una tarea nomás para hoy, y en lo que queda, quizá pueda, en la baja va a ser mi decisión. Entonces, ¿cómo? Aquí están las cosas que yo he. ¿Verdad? 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 Kuramas, o vasos para macetas de bonsai, que uno mismo puede elaborar. Kuramas viene del japonés, hay un monte muy famoso, el monte Kuramas, que fue donde empezó el reiki, y es un lugar turístico muy bonito. Y ahí comenzó esto. Ustedes saben que los japoneses son los que comenzaron a elaborar los bonsais, y ahora ya con tanto avance, pues nosotros que nos han empezado a enseñar, ya somos capaces de elaborar bonsais, sembrarlos, cuidarlos, alumbrarlos, abonarlos, etc. Aquí nomás la comezón es la que va a picarle más. Bueno, este, como esta clase dura bastante, vamos a tener que suspenderla, y luego después voy a subir fotografías, porque cada paso es laborioso. Vean ustedes aquí los árboles que traen cada uno de los compañeros. Después de la clase, que generalmente dura hora y media o dos horas, comenzamos a trabajar cada uno de los árboles que traen, que es como nosotros, como mi esposa, mi hijo Víctor, y yo, que apenas estoy empezando a aprender. Pero vean ustedes, cada quien trae sus árboles, para después comenzar a montañar. Hay unos legales que llevan años, años y años, cuidándolos, rodándolos, abundándolos, resembrándolos, enraizándolos, etc. Y ahorita pues están haciendo la Kurama. Es una maceta, para que se entienda, los que me están oyendo. Es una maceta, digamos, como si fuera un vaciado de cemento. Digamos, para que se entienda, no es así tan fácil. Es una forma de decirles a ustedes que entiendan, que se va a hacer una maceta específica para bonsais, a base de una especie de colado de cemento. O revuelto con varillas, y tela de alambre, así como papel. Y bueno, es una mezcla que ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Se deja secar, se puede hacer de varios colores, el color que no guste. Parece que es muy difícil, pero es más difícil de lo que parece. Estaba cambiando esta con la sirvienta, porque está en el suelo, y ya se ve para fijarlo, que no ha quedado en el suelo, y ya se ve para fijarlo, que no ha quedado en el suelo. ¿Es este el acelerador? Es el catalizador. ¿Catalizador? Dependiendo de la cantidad de catalizadores, la dureza que va a agarrar, lo puede dejar quebradizo, o no puede dejar quebradizo. Sí. Y... No tiempes. ¡No tiempes! Y... Bueno, pues lo repito. Hoy estamos en el Club Buenos Aires de Guadalajara, que nos reunimos en el Parque Alcalde todos los domingos. Ya tenemos varios años, muchos años. El club ya cumplió 25 años y sigue enseñando a mucha gente a elaborar estudios. Bien, ustedes aquí está uno ya terminado. Es un bonsai y la parte de abajo, si ustedes se fijan en la maceta, es un hurama que se hizo para poner ahí ese bonsai. Y también hay laja, laja, si la conoces, es una piedra ornamental que se utiliza en muchas cosas. Pues es más grande, como dice él, la cantidad de las que hay. Sí, puede durar horas, puede durar. Bueno, ayer, a medias de estos, se me salta la bonita, cuando se reza mejor la vida de ellos y los hijos. No, 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 no. No, 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 tienen esa pregunta, pero, quería dejar una parte para que vean los sucesos. Muy bien, les agradezco mucho su atención, esto dura bastante tiempo, aproximadamente hora y media o dos horas, así que le voy a terminar, luego voy a tomar unas fotos y las subo aquí en esta misma página de Facebook. Les agradezco mucho su atención, soy un doctor Oscar de la Universidad de San Francisco.